Arrancan los competidores de la segunda en Santa Anita Par, la partida es pareja, viene rápidamente Patrón de Oro a tomar la punta, ataca Good Fight Only, se acomoda en el segundo, al tercero intenta movilizarse por el centro de la pista, el ejemplar Chasey Muni hace lo propio por la baranda el callo John Don Looney, más afuera está el número 7 Midnight Love, mientras que el 3 el callo Solos Midnight se ha quedado en la última colocación, pero corre cerca, solamente 6 cuerpos del primer lugar, Patrón de Oro está adelante, el ejemplar John Don Looney pasó al segundo en el tercero, Good Fight Only, en el cuarto Chasey Muni, en el quinto Midnight Love y continúa el tercero, el callo Solos Midnight en el último lugar, 22-1, el primer cuarto de Milla y Patrón de Oro con Eric García está adelante, ventaja de dos cuerpos y medio, John Don Looney sigue presionando por la parte interna, en el tercero intenta acercarse Chasey Muni cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita Par, se defiende Patrón de Oro, John Don Looney sigue presionando por la parte interna y se sigue acercando, está cuerpo y medio, se defiende Patrón de Oro, John Don Looney por la parte interna, corre, mucho contra el cuatro que se defiende, Patrón de Oro está adelante, John Don Looney está a medio cuerpo, pero parece tarde, aquí viene la raya, ganó Patrón de Oro por el centro, segundo John Don Looney, tercero Chasey Muni, cuarto para Good Fight Only.